nunca voy a entrar a no ser mi única condición para entrar a mi servidor es que la rata sea haga rol de pareja conmigo si no hace rol de pareja conmigo no me interesa no mames no estás pendejo pinche cabezón que hago ver no voy a rolear de esa mamada wey estás pendejo proyecto de engine rosa ya se acabó ya lo he provencido ya creo que lo he platicado durante estos últimos días a la verga me está poniendo un culero este pedo qué colaboración en el futuro sí tengo chingos wey al chile sí le copie el 30 mismo pero pues ya saben chat estamos en la época de robar ideas y la vega y pendejada y vamos a robar todo y tres diamantes wey es padrino o sea lo quiero mucho como a mí ya es mucho bueno puedo en la neta no puedo wey 2 todo lo que bien por 6 pero no importa bro porque se notan los reales de racha